W2W Audiovisuales de investigación Eduardo, buenas noches A ver, tío, ¿qué pasa con esta situación? Dices que te han echado de algún sitio por ser gay Bueno, es un poco más fuerte que eso A ver, cuéntanos Bueno, yo nací en una familia normal Donde me dio una educación como a cualquier Querido, como a cualquier hijo Estoy muy contento con la educación que me han dado mis padres hasta la fecha El problema es No que te expulsen Sino lo que ello conlleva Me explico Mis padres son testigos de Jehová Por lo tanto, nací en esa familia Nací en una familia donde te inculcan esa religión La de los testigos de Jehová Todo fue más o menos normal hasta que a partir de los 13 años Yo noté que a mí no me gustaban las mujeres Sino que a mí me atraían los hombres Intenté ocultarlo de todas las formas posibles Intenté salir con un accidente Intenté convencerme de que yo no era gay de 20.000 formas No me jodas Bastante muy mal durante muchos años Perdona que te corte, Eduardo, lo estás explicando muy bien Tú llegaste incluso a matar tu instinto A decir, mira, a mí no me gustan los hombres Yo negué mi identidad Yo negué lo que era Pero bueno, son muchos años de los mejores momentos de tu vida Toda la adolescencia Cuando tienes que descubrir tu cuerpo, tu sexualidad Tus amigos, tu gente Que está realmente rayado perizando eso Diciendo, yo estoy sintiendo algo Que por lo que me han inculcado No está bien y por lo tanto tengo que intentar cambiarlo Hay un momento en el cual me harto Es decir, quiero vivir mi vida Y quiero afrontar las consecuencias Y he decidido, pues bueno Explicarle a los curas, por decirlo así, de esta religión Que mi vida no es compatible con las normas que ellos tienen ¿Y qué te dice? Por lo tanto, el problema ya no es Que te expulsen de esta religión Es decir, dejas de ser testigo de esto Que te expulsen de un lugar por ser gay Ya es fuerte Allí hace un año llamé desde Zaragoza Que me echaron de un restaurante por ser homosexual ¿Qué? ¡Ah! Es verdad, nos acordamos Incluso queríamos fletar autobuses, ¿te acuerdas? Exacto, exacto Es muy jarto, tío Esto, bueno, es bastante fuerte Que te expulsen de un lugar O que no te expulsen de un lugar Por tu condición sexual Sobre todo cuando no me han podido valorar como persona No saben ni cómo soy Pero una pregunta, Eduardo Porque la situación ya ha quedado clara ¿Tú eres testigo de Jehová? O sea, ¿tú crees en esa doctrina y todo eso? No, no, no Hoy en día no Es decir, el problema fue que En el momento que me expulsaron Una de las normas Es que ninguna persona puede saludar Siquiera un expulsado Es decir, todos mis amigos Toda la gente que me relacioné Ay, padre O sea, es decir Me cruzo con ellos por la calle Sí Y no me pueden decir ni hola Y tu padre Por favor Tu padre, tu madre Tu familia, ¿qué te dicen? Bueno, mi familia solo puedo tener con ellos relación dentro de casa Es decir, cualquier celebración que hagan ellos En un restaurante, en un bar O sencillamente quedarme a tarde Y tomar un café con mi madre Claro Lo tengo totalmente prohibido ¡No! Y mis padres respetan esa decisión Respetan su religión Y por lo tanto lo hacen así Ya ¿Cómo pueden privar una religión Una relación entre padres e hijos de esta manera? Bueno, pues cuando llegas a ese punto, Venus Cuando llegas justamente a ese punto Es cuando te cuestionas Si esa religión es buena o no Tenemos que decir una cosa Eduardo, perdona que te corte Pero los testigos de Jehová Está considerado por mucha peña No como una religión Sino como una secta Bueno, realmente es una confesión religiosa Por lo menos legalmente El problema es cuando una religión Se ve capaz Y es más, lo hacen Que modificar tu estilo de vida De decidir cómo tienes que ser Con quién te tienes que relacionar A quién tienes que hablar Con quién tiene que vestir Perdonarme Incluso estoy planteando El poder me casar Con la persona con la que estoy Y entonces, claro Una boda sin tus padres Una boda sin tus amigos Claro, tío Tú piensas y dices Me falta algo, ¿no? Es decir Por mucho que ellos a mí me condicionen Y que digan que por ser testigo de Jehová O sea, por estar expulsando No se quieren relacionar conmigo Yo les he dicho muchas veces a mi madre Yo, seas como seas Te voy a aceptar siempre como mi madre Me da igual que seas testigo Que seas musulmano Que no seas nada Él es mi madre Es muy importante para mí La gente, Eduardo Está diciendo cosas muy fuertes Y dicen que Por tu condición sexual Has tenido que perder A una familia A unos amigos Realmente, bueno No es por mi condición sexual Es por mi vida Sí, sí, por tu vida Es por ser yo Y por la intolerancia de los otros Porque tú puedes ser gay Etero La única solución Es ser un hipócrata Es decir Hacer tu vida igualmente Pero sin que nadie se entere Escondido Cintiendo Me entiendo Es la única forma que tengo Para considerar mi familia No tengo ninguna otra Es decir, no tiene vida Ni de una manera Ni de otra No, no, tiene que estar Siempre escondido Exacto Entonces yo me pregunto una cosa Eduardo ¿Realmente consideras Que son tus amigos todavía Esa gente que Te niega el saludo Porque estás diciendo Una boda sin mis amigos Mira De tus amigos Obviamente entiendes Que eso no es amistad Ya El problema va más para allá El problema es ¿Quieres a tus padres Igual que antes? O sea, ¿notas el amor Y el cariño de tus padres? Guau Ese es el problema, ¿no? Y con 24 años que tengo ahora Cuando me expulsaron Tenía 18 Sí Es muy duro Poder contar con tus padres Es decir Mi madre y mi padre Gracias a Dios Siempre han estado en los momentos difíciles Cuando han tenido problemas Han estado ahí Y yo le dije hace poco a mi madre No quiero que estés en los momentos difíciles También quiero que estés en los buenos Quiero que estés en mi boda Quiero poder estar contigo Quiero abrazarte Quiero salir contigo Quiero tomar un café Claro No te necesito Solo en lo malo Y la respuesta fue Por hacerle diluciones Creo que esto no se puede perder por nada Y aparte Jesús Ni por una religión Ni por una familia Ni por nada Pero aparte Jesús Que ellos creen en Jesús Jesús decía El de las cosas más bonitas Que dice la relación católica Que yo diciendo Ama al prójimo Como a ti mismo Claro Si hay algún testigo Y pueda dar algún tipo de explicación Agradecería que llamara Que explicara el por qué Hacen así Que explicara el por qué Me tienen que privar de mi familia Pues sí Eso estaría bien Muy bien Mucho Venga un abrazo para ti ¡Suscríbete! 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 Yo asiso las reuniones de los Cestillos de Jehová En la congregación Jamaica Spanish en Nueva York Llamando fue hecho con la cooperación de la sociedad Watchtower También para más información Puedes ir a llamando.org Aquí está la película ¡Disfrútelo! W2W Audiovisuales de investigación ¡Disfrútelo! 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 Gracias.